Y familiares de la mujer que sufrió un accidente laboral dentro de las instalaciones del frigorífico de Arauca han dicho que denunciarán a la Administración Municipal por ingresar a Doña Nelly al hospital y registrar el hecho como un accidente casero. Familiares de la mujer que sufrió un accidente laboral dentro de las instalaciones del frigorífico del municipio de Arauca denunciarán ante las autoridades competentes a la Administración del Frigo Matadero por no responder por el accidente donde resultó quemada Doña Nelly Contreras. Mi hermana hace como de tres o cuatro años está trabajando en el frigorífico del matadero y hace tres días, dos días, se sufrió un accidente. Se le explotó una manguera de las calderas esas que tienen allá y dice ella que la cerró. Cuando ella la cerró y volteó, le llegó la manguera. La manguera que se había explotado le llegó atrás a ella, fue a quitarse y le llegó la manguera. Y los señores que la transportaron la trajeron en el furgón ese de que cargan la carne hasta la calle de Belo Horizonte. Y ahí luego la recogió el carro de la secretaria allá que trabaja allá y la trajeron acá. Familiares no se explican por qué los trabajadores del frigorífico que la ingresaron al hospital San Vicente de Arauca informaron que el accidente había sido en la vivienda de ella. No me explico por qué a mi hermana, siendo que ella paga salud, y aquí vienen y la meten que fue un accidente en la casa. Un accidente en la casa, siendo que fue laboral. Las señoras que la trajeron, ellos mismos le abrieron historia. Ellos tenían que llamarnos a nosotros para venir a abrirle la historia. Yo soy la hermana y ahí tiene la hija y se la estaban entregando al hijo menor de edad que tiene 15 años, 16 años. La mujer que la llevó al hospital San Vicente de Arauca, al parecer, es la secretaria del frigorífico del municipio de Arauca. La muchacha que lo trajo, la que la trajo en el carro, es funcionaria, trabajadora de allá. Doña Nelly Contrera le narró a su hermana que el accidente fue dentro del frigorífico. Así nos explicaron cuando hoy, ayer cuando me dijo ella que había sido allá, entonces yo fui y le pregunté a ella, Nelly, que qué había pasado. Entonces ella me dice, no, fui allá en el matadero. Le dije, pero cómo ustedes están diciendo que es en la casa. Yo vine hoy a averiguar acá a las oficinas donde la escribieron y me dicen que no pueden cambiar porque ella dijo que había sido en la casa. Los familiares están sorprendidos porque no saben qué esconde la administración del frigorífico de Arauca. Pues no sé qué estarán escondiendo porque si ella todos los meses le sacan para lo de salud y no sé qué pasaría y no sé qué pasará. Pero entonces eso es lo que a mí me dio rabia, que vengo y averigua y aparece que fue en la casa y viendo que no fue en la casa. Cómo están con esas mentiras, no sé qué estarán escondiendo. Doña Nelly Contrera se encuentra estable, pero la mayor parte del cuerpo que recibió el agua caliente fue la espalda. Ella dice que está más bien, más o menos, pero eso es, las quemaduras son muy, como dicen los doctores, las enfermeras y eso, y los doctores que eso uno no sabe. Entonces tiene que tener mucho cuidado porque las quemaduras son muchas. Tiene casi la mitad de la espalda todo quemado. Todos la tienen en pura carne, la pura carne. Según los familiares, deben de cancelar más de dos millones de pesos al Hospital San Vicente porque según la historia clínica, el accidente fue en su vivienda. Eso me comentó la secretaria ahí de cómo es, de dónde se inscribe, de dónde se... Que si nosotros no dejamos, que dejemos eso así, que sea pasado por la casa, pero no, yo voy a luchar hasta lo último, vamos a luchar hasta lo último, porque eso no fue en la casa, no podemos estar tolerando esas mentiras, falsos positivos. Eso es un falso positivo, porque si fue en el frigo matadero que sucedió ese accidente, ¿por qué lo están pasando que fue en la casa? ¿Y por qué ellos mismos fueron a abrir esa historia así y decir así eso? Los hijos y hermanos instaurarán una demanda ante las autoridades competentes. Porque si las cosas se dejan así, estamos tolerando unas... Nunca va a haber algo que sirva, algo que esté prestando servicio a la comunidad, a los trabajadores y todo eso. Si uno se deja así. Aún no han podido hablar con la secretaria de Agricultura Municipal para que les explique qué fue lo que sucedió. No, con nadie hemos podido hablar. Hasta ahora vengo aquí a averiguar, pero vamos a luchar hasta lo último, a ver qué solución nos da eso, porque mi hermana no puede quedar que eso fue en la casa. Ella la manipularon en medio de su dolor, la manipularon para que ella dijera que había sido en la casa. Y no, no puede ser así. Si uno no fue en la casa, fue en el frigo matadero que sucedió ese accidente. Noticias La Lupa Araucana abordó en el Hospital San Vicente de Arauca el gerente del frigorífico Javier Zarrate, pero no se quiso referir al caso porque la secretaria de Agricultura Municipal Rosa Cisnero no le autorizó a hablar del accidente. No, no puede ser así.